meterle el dedo y que salga al otro lado pero para comer no está enfermo julio mire cuando íbamos era el último cuando veníamos el primero a estar sentado llegó allá en original ajá me la trae tiene pastelito para nosotros no sé yo el postre pues va en el carro y si no es mucho pedirle le podemos decir que lo voy a traer él estaba ayudando voluntariamente aparte de eso ahorita voluntariamente también va a traerlo porque eso les saben está el día de mi cumpleaños 28 con mi familia 29 con ustedes el 31 a sacar el duit porque está fregado el bicho porque el día de cumpleaños de él allá andamos en San Miguel ni lo felicitaron qué rápido ese bicho ahí ya viene mirá a las chichas que tiene no sé septiembre de qué fecha no septiembre que fecha 15 mona que fecha cancún llevas yo no playa el carmen pero no todo claro pero los papás tal de ella tal vez y hablando no me la trae me la trae de pago para quien para todos pero la mona nos va a llevar allá carne divina no pues buena carne divina no es belita pero yo conseguí una no si si apropiaste ay no salió no es que importa el perrito el perrito el perrito el perrito esto si si mira ahí está encendida mira aprovechar un tostadito vaya pero tú no sólo única también también el 20 el nombre de media plaza cumpleaños antes de la nadie es como el marzo cámara es como el marzo para mi para mi es 34 años voy a hacer un cumpleaños un cumpleaños gracias a Dios que me importa que esté ahí presente el papi chúa que hay nada más yo te apagó la vela el cumpleaños el cumpleaños donde usted quiera mi amor aquí los vamos a ir a celebrar los dos le voy a jalar y cargas no importa sólo que me dé chepe toda la noche el cumpleaños no miren demás dios hombre mi cumpleaños voy a pasar el cumpleaños con mi familia el 29 con ustedes, ¿verdad? y mire que el desgraciado hasta vio que el 31 cae el lunes, que es día libre no es mi cumpleaños ese día, pero me dijo ah, pues el 31 lo celebras conmigo ajá ¿entiendes? así me dijo en la foto ¿por qué le llevas tantas a ver, porque es bonita sí, es bonita ella piensa que ella piensa que es por bonita no, entonces está enamorado por amor piensa la Yenne el mismo objetivo hay un propósito sopla la vela, Franklin enamorarla, diablo enamorarla claro, obvio por el mismo objetivo sopla la vela cuando ella quiere su ya se ve ella va a decidir ay ya no ay que no me voy a meter nunca me metido eso me gusta nunca me he metido fíjate me la he metido no, por lo menos eso le tenga la cholera aquí está la mesa aquí está la mesa no, 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 no piensa la hija rica vaya un abrazo va entonces mejor quiten el otro y hacen solo el cartoncito no le va a caer le va a deslizar no lo voy a deslizar ay que lindo el hambre te va a agarrar el hambre te va a agarrar esa sola es la mañanita que cantamos el rey David hoy por ser su cumpleaños se la cantamos así despierta no, despierta mira que amaneció ya lo paga cariño canta la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz de la noche nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció canta 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 que los sople que los sople que lo muerda aquí vale aquí vale oro el pastelito a mí si me hace falta como un postrecito no sé no es fuerte lo saladito y todo no pero una mordillita si la puede echar una mordillita si mordillita no 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 sean así mordillita o la escucho y le pueden entrar así como le gustó vaya si vaya feliz cumpleaños me la trae ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel si no hagamos una cosa toque y role es que no hay cuchillo no es que una mordida cadu no puede no se puede no se puede que no la elisa la primera mano la primera mano que bonito dame el cuchillo mireme no me está mal en la mano agárrate para aquí ahí viene no me da si sirve mire con las dos personas cuánto le quito hambre no la van a votar no la van a votar no la van a votar ya veis querían desperdiciarlos pero mira ahí están como que son moscas con Johnny come con Johnny nadie le ha dado a usted ahí estamos es que yo lo tengo en la mano vaya está bueno mira el diablo gracias compartí Henry aquí hay un poquito me la trae denle ahí en platito me la trae por favor ya está la mierda me los dedos si quiere aquí ahí me la trae vaya vaya ya le metí un pedazo la puntita nomás se me olvidó guardarle al pey no no yo estaba deseando chúpele la mano yo tengo que chupar el cachete yo me la trae este como que no fue tu diablo me divertí y sabes que es lo raro que nosotros siempre que hay pasteles ahí quedan y ahora mira como el de la película que fuimos a ver ayer salado vaya ya luego desprende es cierto es cierto hay más horas por si quieren a la comida es que me la trae nunca le hemos despreciado a nada no dice que todavía alcanza para pupusa a eso pues miren a cabal